Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike Off-White Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, ahí fumeteo Tú me pides más, yo nunca te freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que estás bueno acá Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca En el marcho, cuando le diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechazalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres suave o violento En el Mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta ser más difícil pero con vos no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 ven En tu pecho, aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te descuento, solo habremos hecho Ah, 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 Nicodaldi produciendo Suena mi gran TCC Yeah, cake, ah, en el marcho, escuchando Fercho Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pare, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así, di que tú vas, mami que rica, te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no Yo no soy tú, pero yo quisiera amanecer en núd En una playa por Bali, si no cancó Pide otro moscomión Que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, que se joda, baby Oye, tú que eres perra, tú que eres perra Tú que eres vayaca, tú que eres vayaca Oye, tú que eres perra, tú que eres perra, tú que eres perra Tú que eres vayaca Ella lleva un tiempo solido Pero en las redes no sube nada No pongo a guiñar Quiere fluir, cansa de pensar Enrola y va a quemar Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Ya, ya, ya Se miró al espejo Y vio que estaba en Note Vio que estaba en Note Y quiere perrear y coger una nota Te asustó esa en elsprota Cuando tú quieras, puesta pa' tus bellas peras Y perriártela la noche entera Solo abro en la cartera, nos fuimos sin que nadie viera Baby, que afrenta, tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar, tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado, plano ten alta, no me he bajado Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas par, me gustas par Salimos de trigo, nos fuimos pa' champar Corriendo conan, bebiendo champán Mañana te compro un day con Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú estás puesta y quién se atreve Dime quién se atreve, que en el hotel vos seré el hotel Party, 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 party Un bellaqueo bien nasty, el culo real pero las tetas son plastic Tiene unos domen parece que hace fasting, pero cuando crume se lo traga no lo mastic Ahora es fuerte en cuarenta horas de sateo, viniendo a los fuertes le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex se va a volteo, ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, jugué a una peli más antulco La disco que apague la luz, que esa nalga supa que la unca A ti yo me dejo que abuses, tú me tienes en un bucle Desde que entra lo escupe, la puse a brincarle a la cama y si mong ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!